muy buenas amigos de youtube hoy te voy a enseñar cómo cambiar la extensión de una imagen lo primero que vamos a hacer es darle clic a estos tres puntitos luego le vamos a dar donde dice redireccionar imágenes luego que estamos en este apartado vemos la parte que dice extensión de archivo y le damos y cambiamos a la extensión que necesitemos la imagen y le damos a guardar en el lugar que queramos que guarde esta imagen le voy a poner como ejemplo de este vídeo número 1 y como podemos ver cambio de extensión y listo hasta la próxima